¡Muchas gracias! Y viene para Pequeño Rebelde de Yaute, otro sencillito, otro jinete, bueno pues hoy dominaron los pollitos chingados, vengase muchacho, otro jinete sencillito, bueno pues ahora sí que veo a varios novillones allá, el hombre que hoy viene con la especialidad en esa modalidad, sí señor, así que bienvenido chamaco, así nos vamos. Venga el hombre chaparrito, aquí está bienvenido señor, aquí está presente Ratón de Yaute, bueno pues mis amables amigos, esta jugada, esta ganadería, quiero que reciban con un fuerte aplauso. Pero tenemos el propósito de dejar contento a su público. ¡Lantos a Agustín, de Agustín Alonso y sus dos temidos! ¡Dos temidos! ¡A ustedes los perros de milos! ¡Lantos a Agustín! ¡Luzado, Luzado! Ahí lo tiene, le está metiendo la mano entre Estadero y Lupa, lo está midiendo. ¡Y está! Ahí está, dos, tres, cuatro, el cielo de la muerte. ¡Aquí está Pachicolero! ¡Aquí está Costeño! ¡Aquí está el aplauso! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se lo quitó! ¡Se lo quitó! ¡Lirgen Sotísima! ¡Aquí está Pachicolero! ¡Mirenlo! 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 ¡Echen un aplauso! ¡Echen un aplauso también al Bachicolero! ¡Ahí lo vemos! Encaramados los peteros en infierno. Buscando el río Chichirón. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Lebecito, lebecito, basta de puerta. Ahí excediendo el requero. Abusado, abusado, que no hay para dónde llega Ramos Herrera. ¡Aprovecha la puerta, mijo! ¡El público, la expectativa! ¡El ganadero, los vaqueros! ¡Ahora sí que esperando puerta! ¡Dos, tres, cuatro! ¡El giro de la parte! ¡Sais, was, was! ¡Ay, chachachachachachachachachachachachachachachachachay! ¡Ey, bonito reparo! ¡Ey, bonito, chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach ¡Mierda la nueva! ¡Estamos en esa puerta puerta! ¡Este es el Toys! ¡Ahí está el pollo de los ojos! ¡Así repara el Toys! ¡Épale! ¡Ayúdenlo! 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 ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Se lo lleva! ¡Ay, ay, ay! ¡Apasar, pasar! ¡Apasar, pasar! ¡Apasar, pasar, pasar, pasar! ¡Muchachos! ¡Tranquilo, muchachos! ¡Ea, ea, ea! ¡Truya, tuya! ¡Aprovechenlo, Beretta! ¡Ahí está! ¡Metiendo la mano! ¡Metiendo la mano! ¡Aprovechenlo, aprovechenlo! ¡Con corazón pegado del lado! ¡El lado de afuera del trocarillo! ¡No está buscando la fuerte! ¡Se abre dos, tres, cuatro! ¡En el tiro de muerte! ¡Vente está! ¡Pequeño, la grande! ¡Se está perdiendo! ¡Está tensuado! ¡Eche, ychechachay! ¡Está perdido! ¡Está tensuado! ¡Y está en el suelo! ¡Sí, señores! ¡Pequeño, regente de Yautetén! ¡Y ahí estamos! ¡Aplauden! ¡No está tensuado! ¡No está buscando la fuerte! ¡Se abre dos, tres, cuatro! ¡En el tiro de muerte! ¡Vente está! ¡Pequeño, la grande! ¡Se está perdiendo! ¡Está tensuado! ¡Eche, ychechachay! ¡Está perdido! ¡Ahí le viene! ¡Aprovechenlo! ¡Aprovechenlo! ¡Tranquilo, viejo! ¡Tranquilo! 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 ¡Ahí están los banqueros auxiliando la jugada! ¡Levecito, levecito, levecito nada más! ¡Vamos a checarlo! ¡Parece que está todo listo! ¡Vuelta! ¡Ay! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Costeño, costeño, costeño! ¡Y Junior! ¡Corrá! ¡Échale el aplauso! ¡Échale el aplauso, chingado! ¡Parece que está todo listo! ¡Fuelta! ¡Y! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Costeño, costeño, costeño! ¡Y Junior! ¡Corrá! ¡Échale el aplauso! ¡Échale el aplauso, chingado! Parece que está todo listo ¡Vuelta! ¡Jajajai! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Costeño! 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 ¡De Junior! ¡De sencillo! Así ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Esta decisión, chamaco, es suyo! La gente ya molesta y la se entiendo Pero bueno, pues ahora sí que Es un ser humano y bueno, pues tampoco Se acabó la serenata y la vieja ni las narices asomó ¡Vámonos! Ahí está el público exigiendo ¡Vamos a ver! ¡Ahí le va! Parece que ahora sí ¡Aprovechelo, aprovechelo, mijo! ¡Vámonos! 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 La puerta se la quita, se la quita, se la quita, ayúdalo, ayúdalo, ábrele, 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 por vida de Dios. Ahí le van a todo, ahí le van a todo, gancho. ¡Viva! ¡Gracias! Gracias a la comunicación, muchísimas gracias. Ahí están. Dos, tres, cuatro. ¡Vuelta al palo! ¡Vuelta al palo! ¡Vuelta al palo! ¡Nos te quito estén en suelo! ¡Nos te quito estén en suelo, sí señor! ¡En el miedo al sol! ¡Abas, abas! ¡Abas, abas! ¡Bueno, mis señores, amigos! ¡Echen un aplauso! ¡Al grupo amigo del corazón! ¡Pero fuerte y bonito el aplauso, sí señor!